Es a ver quién es quién en los Kepacho, el mejor Kepacho del año 2009 aquí, entérate en estos momentos. ¡Esto dice! ¡Kepacho! ¡Que se pare la ciudad, que se quede todo mundo quieto, que nadie se mueva porque hoy el ganador del 2009 al Kepacho de Oro lo vamos a decir y usted nos va a ayudar a calificar. Nuevamente le repito los teléfonos para que se comunique con nosotros, nada me encantaría más que saber de usted. Ahí está, 8358-1590, para que usted se comunique hay un teléfono para Estados Unidos que sería maravilloso que se comunicara con nosotros. Y bueno, nuestro teléfonista se llama Grecia, así que Grecia dile, yo voto por tal Kepacho, me gusta tal, usted es el juez calificador, así que esté bien pendiente cuál va a ser el ganador. La verdad que es difícil, ¿eh? Recordémosles quién está en la quintilliza. Difícil, difícil. Ya no es terna. En la terna. No, ya no, ahora son cinco. Difícil, el Consejo de Análisis de Contenido de Multimedios batalló para... ¡Claro! Cinco son los finalistas de este Kepacho 2009 y empecemos con el primero que mi querido guapo niño bonito me lo va a decir. Claro que sí, pues ¿cómo no vamos a recordar la forma tan peculiar de cantar de Margarito? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¡Chéquelo, chéquelo, chéquelo, Margarito! ¡Buenísimo! ¡Clientazo! ¡No vas por ser tan cabrón, por no decirle que la quería! ¡Ay, cosa preciosa de la vida! Que por cierto, le mando un beso, estuvo tan buena puntada. ¿Sabe que me habló en Año Nuevo? Tiene ya un buen rato que está de vacaciones y en Año Nuevo se tomó la molestia de hablarnos por teléfono, tanto a Hugo como a una servidora y ¡bueno! ¡Yala! ¿Cómo estás? Te hablo desde... ¡Ay, cuero! Desde Mazatlán, ¿no? Desde su tierra, Sinaloa, ya de vacaciones y usted se tomó la molestia de hablar, en serio. Sí. Es tremendo el Margarito. ¡Bote por Margarito! Adorado. Porque canta precioso con arte en hunde a ver si nos sigan el Kepacho. Tanto que nos dio este año pasado de qué hablamos. Sí, todo el año. Todas las semanas. Sí, así es. ¡Qué Kepacho de Margarito! ¡Vámonos al siguiente Kepacho de Oro! ¡Venga Lupita! Oye, pues fíjate que las noches de fútbol tienen una manera muy especial de promocionar lo que es la tintorería. Veamos. Otro muy bueno. Ojo, este fue muy bueno. Sí, muy bueno. A ver, grita como grita la tintorería. ¡Soy de la tintorería! ¡Llegó la tintorería! Si hay ropa, no hay ropa. Bueno, ya me voy, ya me fui. ¡Kikirikí! ¿Qué hago aquí? ¿No te oyes? ¿No te oyes? Bueno, ya me voy. ¡Tintorería! Ya me voy, ya me fui. ¡Kikirikí! ¡Llegó aquí! ¿No te oyes? Bueno. ¡Llegó la tintorería! Oiga, saludos a todas esas personas que hacen de la vida algo único y maravilloso. Al que va y vende la escoba, al del agua, al de los elotes, al que va y vende la tierra para las macetas. Tierra para las matas, tierra para las matas. Matamos besitos. Que el plomero, el cual, el, sí, son los plegoneros, pero cualquiera que... El afilador. El afilador. El de los pollitos, el que venden las colchas. Hasta cabrito vendían antes, fíjense, por acá. Se vende cabrito grande, cabrito gordo, cabrito flaco. ¿Sabes cuál? Me encanta ir por mi trascentro, mi trasnorte, anda uno con... Acá en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, anda un señor con un carrito y empieza el panadero con el pan. ¡Ay, sí! El panadero con el pan. ¡Me encanta! El de los tamales también. Aparte buenísimo el pan. Que son muy buena onda los que te iban a vender enciclopedias, ¿no? ¡No! También, por supuesto, a todo el tránsito de San Pedro, que este fin de semana... Mándanos besos, Brenda. ¡Ay, está para todos mis compañeros y mis amigos de tránsito de San Pedro, sí! ¡Sí, sí, sí! Un abrazote para todos ellos, ¿no? ¡Méndez! Oiga, y bueno, dice Mari Carmen González, Brenda, que dónde compraste las botas que están muy hermosas. Gracias, mi amor. En una... ¡Qué un ratito! Sí, en una tienda con nombre de mujer que empieza con Z, mi amor. Ahí está. Gracias por comunicarte. Vámonos al que sigue, mi amor. ¿Cuál tenemos? ¿Cuál tenemos? Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Te quedaste pensando? Me quedé pensando en la tienda. Oiga, fíjense usted que pues Don Roberto, Robert también participó aquí en Quepacho, en Viva la Vi, y la verdad, pues todos nuestros respetos, y él nos puso el orden bailando de cartoncito de cerveza. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a comercial y retornamos! ¡Y yo nací para... ¡Adorado, Don Robert! ¡Lo amo! ¡Está del bailecito! ¡Dale la canzana! ¡Dale la canzana! Don Robert, bueno, de verdad, gracias por la pasión con que vive el fútbol, la pasión con lo que hace sus comentarios, la pasión con lo que le imprime todo lo que hace. Y bueno, andaba muy enojado. El quiebre, ese quiebrecito, el quiebrecito, era. El quiebrecito. Ahí va, atrás el quiebrecito. Oye, ¿por qué andaba tan enojado hoy en la mañana, Don Robert? No, no sé. ¿Cómo en la escuela los tigres el rinzo? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Cuatro pepinotes! Con razón, ¿por qué hacen enojado a mi Don Robert? Cuatro pepinotes del buen niño. Y sin jugadores. ¡No! Los rayados, ahí les mandamos a las refuerzas básicas para que empataran. Don Robert, no haga corajes, Don Robert. Mire, de verdad, va a salir ahí bilis con esos tigres. Ya no tienes remedio, me hágase rayado. Gracias a Irma Zamora, dice, que nos habla de Apodaca. Saludos para Brenda y todo el elenco y para la familia Soto Ramírez. Ahí están tus llamaditas, mi amor, tus mensajes. Vámonos al que sigue, mi querido. Al cuarto, ¿cuál es? Pues fíjense que en Acábatelo tenemos una reguetonera, pero de muy poquita edad. ¿Quieren conocerla y quieren ver cómo baila reguetón? Vamos a ver lo que pasó en Acábatelo. No, 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 esa niña que bárbara. Imagínese, si ahorita que tiene ocho años, ¿qué será cuando tenga quince? Imagínese usted. ¡Chamaca, házese quieta! A los dieciocho, ¿qué va a pasar? Oye, usted la puede ver, por supuesto, en la loca cafetería con Mario Besares, todos los días en punto de las cinco de la tarde. Alecita, que bueno, está causando ahí furor esta muchachita que... Tremenda. Tremenda, oye, qué despierta es, ¿verdad? Oye, muy despierta, pero ¿sabes que además tiene primer lugar en su salón? Ah, sí, aparte, muy buen estudiante, muy buen estudiante, sí, sí, sí. Le digo yo, oye, ¿te debo tu regalo? Me dice, sí, y también me debes el regalo de las calificaciones y el regalo de las calificaciones. Oye, empecé a leer como... ¿Te los contó? Me los contó, tres regalos, ¿cómo ves? Tiene que darle también por el baile. No, pues también ahí te la encargo a los quince o a los veinte. Oye, cábatelo a las cinco, la mejor manera de empezar el año riéndote y desestresándote. Pero pasemos al siguiente, mi querido Poncho. El siguiente, el siguiente, en gruperísimo, pues este, como que mi querida Jazmín la querían sacar de cuadro, no sé qué pasó, pero ahorita van a ver lo que pasó con esa muralla de humo. Ah, bueno. Mira. Bueno, pues vamos a tener la mejor música y estoy con el grupo... ¡Alpanero, Norteño Banda! Ay, ¿por qué echaron tanto humo? Me voy a enojar como Margarito. ¡Qué bárbaro! ¡No me veo, no me veo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya me desaparecí. ¡Qué vergüenza! A ver, muchachos, quiero que me platiquen dónde van a estar próximamente. Compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Herrera, primera voz y bajo sexto con grupo Altanero Norteño Banda. ¡Ah, raza! ¡No, no, 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 a raza! Lo bueno es que aquí no me van a hacer eso. Ah, pues le hubieran puesto mejor como Pepe Ramos igual, ¿no? No, verdad. No, verdad. No, verdad. Oye, pero aparte me encantó. Ay, miren Norteño que estaba hablando ella. Ay, no, qué bárbaro. ¿Qué van a decir los de Manturri, los de Salagüera? Que Carola le dejó picado, le dejó picado Carola la maquinita. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los de Salagüera? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los vecinos? Ay, comadre, no. Estaba hablando, pero bien norteña ella, así toda norteña. Oigan, cinco para el día de hoy. ¿Cuál es tu favorito, mi querido Ramsés? Híjole, pues yo creo que el de Margarito. El de Margarito más por el uno. ¿Tú, Lupita? Ay, pues es que entre Don Robert y Alejandra. También. ¿Tú, Huito? Entre Don Robert y Alejandra. ¿Poncho? Yo, Don Robert y Margarito. Don Robert y Margarito. Yo, yo creo que el de la niña que baila reggaetón de Alejandra. Pensé que iba a decir Ale y yo. Híjole, yo estoy entre Ale, entre Don Robert y Margarito también. No sé cuál, de cuál, cuál, chicos. ¿Va a decir la gente? Don Robert, Don Robert, Don Robert. Son los que trabajan con Don Robert. Es que me encanta el de Margarito. Sí, ahí están todos los que trabajan con él. Con tamales. Mejor usted comuníquese con nosotros y díganos, háganos saber cuál es su favorito.